La Feria Consuma 2018, que se realiza desde el pasado viernes 27 de julio, ha permitido que la población cuente con una alternativa segura y de sana convivencia durante estas vacaciones agostinas. Una variedad de ruedas mecánicas para todos los gustos. Sin olvidar, las opciones para incrementar la adrenalina. Y si les gustan las ruedas, donde puede interactuar con más personas, también están a la disposición. Lo importante es que los visitantes a la Feria Consuma 2018 se diviertan, como es el caso del Twister. A ver, ¿qué tal la experiencia? Muy bien, bien divertida. ¿Qué generación te da? Coquillita. ¿Dónde? En la de estómago. Esta rueda es para quienes buscan emociones fuertes. ¿Ya te había subido antes? Sí, había subido. ¿Entonces la experiencia primera y volverlo a hacer? Es divertida. ¿Cuántas veces te has logrado subirte en esta rueda? Como tres veces. ¿Solo hoy? Sí. ¿Y antes de hoy? No es primera. Es decir, si te dicen, vamos a subirnos nuevamente, ¿lo harías? Sí. Pues yo pensé que se iba a poner un poco nerviosa, pero la verdad, la vi sonriente y muy animada. Creo que ha quedado con ganas de volverse a subir. Eso me dijo, no se anima usted. No, porque le está atendiendo las cosas a ella, por eso. Pero yo creo que le puede cuidar la cartera. En otra ocasión, quizás. Existen otras alternativas, infantiles y de contacto, que están destinadas para personas de menor edad, pero tal parece que hasta los adolescentes prefieren disfrutar de emociones más extremas. Ah, emocionante. ¿Cuál es la sensación que te genera? Miedo. ¿Mucho? ¿De la panza? Se revuelve todo y duele la cabeza, duele estar aquí. ¿Cuál es la parte que más te genera emoción? ¿Estar arriba o la bajada? En la... arriba. ¿Por qué? No va bajando así. ¿Y bajaste así de peinada? ¿Y así había subido o cómo? Así. Subió más peinada, sí. ¿Estaba más peinada? Estaba más peinada. Sin duda, la Feria Consuma continúa siendo más que una opción durante la vacación de agosto. ¿Qué tal han estado pasando aquí en Consuma? Bien, bien divertido. ¿Qué es lo que más te gusta? La comida, las artesanías y la ropa. Las ventas, verdad, las diferentes ventas. En algunos casos hay buenas ofertas, verdad, que nosotros como salvadoreños podemos aprovechar. ¿Hay buenos precios? Sí, hay buenos precios. Hay cosas que son accesibles. Pienso yo que en lo que es este tipo de diversión está accesible. O la comida rápida también. Y la seguridad va al interior y al exterior de las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Los mismos visitantes sostienen que está garantizada. ¿Cuántas veces viniendo ya Consuma? Dos. En este año, dos. ¿Siempre viene Consuma? Sí. Nosotros somos de San Vicente, pero siempre venimos. ¿Qué Consuma? Porque, aparte de estar en un lugar donde hay bastante afluencia, creo que hay un poquito más de seguridad que en el campo de la feria. Hay seguridad por todos lados. Vos puedes ver a un lado y hay policía, por otro y hay policía. Hasta ahorita no he tenido problemas yo con esto. Los visitantes a la Feria Consuma aseguran que este es un lugar para olvidarse de los problemas o dificultades del trabajo, del estudio o el hogar. ¿Por qué te gusta tanto? Porque quita el estrés de tu trabajo y todo. Es una diversión. En el lugar se puede comer de todo, comprar de todo y hacer de todo. Hasta diminutas trenzas, incluso para comprar artesanías. Estos comerciantes aseguran que han aprovechado el apoyo brindado para hacer contactos de negocios y poder realizar sus ventas. La gente ha venido bastante, ha aceptado bastante bien Consuma y todos los días ha estado bastante lleno, gracias a Dios. Y han estado felices compartiendo en familia, han consumido. Prácticamente a todos nos ha tocado pesado, pero ha sido bastante bueno. En el mercadito de artesanías que instaló Conamipe, también sirvió para conocer marcas de grandes emprendedores que se están expandiendo. En Típico Nicole tenemos la línea de las tostaditas de plátano, de yuca, un mix de barbacoa, semilla de marañón, fruta deshidratada y dulces artesanales. ¿Devidas? En la marca Summer tenemos el agua de coco que es una estrella en consuma, la horchata de coco, refresco de jamaica y tamarindo. Algunos de estos productos ya están en la lista para iniciar la exportación, principalmente al mercado nostálgico. Estoy en un punto de querer exportar gracias a Conamipe, que llevo un proceso de seminarios, terminando en una feria de Los Ángeles para noviembre. Consuma ha demostrado ser no solo un lugar para divertirse y aprovechar de adquirir productos a bajo precio. También es generador de empleo y de apoyo para mejorar la actividad económica de El Salvador. Gracias. Gracias.